Por primera vez, Mario Pilio, Mario Arbizu y los investigadores TV se unen para compartir el homenaje a Francisco Colmenero. ¡Hola amigos! ¿Cómo están todos? ¡Ay mis lentes! ¡Ay qué wey! Estamos aquí presentes para... ¡Ay ya se me olvidó! ¡Ay perdón! Sí, sí, todos los que estamos presentes, y yo que soy el presentador, estamos aquí para felicitar, ni más ni menos que a... Don Francisco Colmenero, también conocido como Panchito, o Don Pancho, o como ustedes quieran. A mí me da igual, ¿verdad que sí, Don Pancho? ¡Claro que sí! Ah, bueno, venimos aquí para homenajear, ¿cómo se dice? Ah, ah, por su gran cantidad de años que ha permanecido en este, en este, en este negocio. ¡Hey, hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están, chamehoconas guapetonas? Pues sí, nos encontramos en esta ocasión en un evento especial, un homenaje que le vamos a hacer a Francisco Colmenero. Por parte de Diana Santos, hija, madre, y también por parte de Mario Arbizu, Mario Filio, Arturo Mercado Jr., Arturo Mercado, en fin. Marcia, ¿cómo estás? Muy bien, estamos muy contentos, Gabo, están de nueva cuenta los investigadores TV en uno de los eventos de doblaje, que bueno, se están dando cita, de verdad, mucho talento, y se ve como hay una hermandad, una gran amistad, y eso nos da mucho gusto, que los investigadores TV sean parte de este gran homenaje, que sin duda alguna, Gabo, es una leyenda. Así es que quédate con nosotros, porque durante todo este video vas a poder disfrutar lo que no viviste a través del Show Center. Recuerda, esto es un homenaje a don Francisco Colmenero, mi nombre es Marcela Naya y acompañada, por supuesto, de Gabo García. Y bueno, no puede ser la excepción tener a uno de los grandes del doblaje. A mi lado derecho está Mario Arbizu, que el día de hoy va a ser el encargado de llevar la batuta de este homenaje. Mario, cuéntanos, ¿cómo te sientes? ¿Todavía existen los nervios de llevar a cabo este homenaje para Francisco Colmenero? Va a sonar pomposo, pero la verdad es que ya no, porque vamos a estar puros amigos, puras personas del medio, y es una reunión de amigos donde hoy nos juntamos a honrar a uno de los nuestros. Aparte de ser el maestro de ceremonias esta noche, no solamente uno de los organizadores, sino el maestro de ceremonias, es un gran honor para mí. Bien, pues nos encontramos con Mario Filio, quien fue uno de los que, casi uno de los padrinos de las entrevistas de los investigadores, y hoy nos encontramos nuevamente en este homenaje de Panchito. ¿Cómo estás, Mario? Contento, Gabo, no sabes, satisfecho porque son muchos meses y tú lo sabes bien. Los investigadores, como los machitos en la raya, se han muerto, ¿no? Y muy emocionado, porque fíjate que estamos viendo por primera vez algo que sabemos que será con continuidad para el reconocer a los actores de doblaje, algo que hacemos todos los días y que nunca hemos sido reconocidos. Pues con todo el cariño para los investigadores, la gente que nos ve y la gente que le gusta el doblaje, este es un momento especial para nosotros porque iniciamos con algo que va a dar muchos frutos seguramente, y con el maestro Colmenero nada más. Los investigadores. Bienvenidos al maravilloso mundo de Cisne. Un mundo que ha maravillado a decenas de niños. Una voz que ha dado vida a cientos de personajes. Dijo que la primaria iba en lugar de la terciaria, ¿verdad? Creo que está disgustada. Ay, ya, duérmete hasta mañana, Napoleón. No llores, Teddy, Teddy, lindo Teddy. ¿Qué crees que puedo hacer? Al rey no le gustan los humanos. Lo que dijiste me interesa. ¿Será mejor que vengas? Parece que todavía está vivo. Matón, son dos strikes y muera. Hakuna, matata. Una voz que no se olvida. Bienvenidos al homenaje de Francisco Colmenero. Honor a una leyenda. Don Francisco Colmenero. ¡Gracias! ¡Gracias! A mi lado izquierdo tengo A Gaby Cárdenas, es un gusto tenerte Gaby Aquí en Los Investigadores TV Cuéntame, ¿cómo te la pasaste en este gran homenaje? Encantada, muchísimas gracias Y además, siempre es un placer reunirse Que nos juntemos los amigos La gente que hemos trabajado tanto tiempo juntos Pero especialmente para algo así Para agradecer y reconocer la labor De alguien tan importante como el señor Colmenero A ver hermano, quiero que me grabes Un saludo bien Sántido pa' Don Panchito Mi queridísimo Patrecito Ah, ¿sabes que te quiero? Y te respeto mucho mi rey Además Eres un gran actor y un gran compañero Quiero que sepas que Eres mi héroe ¡Ay, Jessy por favor! ¡Pinche lambiscón! Los Investigadores Ahora nos toca estar con Memo Aponte Jr. Bueno, un talentazo Tiene una listota Ahorita que estamos platicando Fuera de cámaras A través de Los Investigadores TV Con Memo Nos dice todo el trabajo Toy Story Entre ellos Bueno, y de verdad Que es una gran lista Y lo tenemos aquí ¿Cómo estás Memo? Bienvenido a Los Investigadores TV Hola, muchas gracias No, pues muy emocionado Oye, el homenaje A Don Pancho Colmenero Que ha sido Yo creo que Mi padrino En este medio Él me ha ido guiando Él me ha ido enseñando A hacer doblaje Y a hacer actuación Érase una vez En una tierra lejana Un joven príncipe Vivía en un hermoso castillo Aunque tenía todo lo que pudiese desear El príncipe era mal creado Egoísta Poco amable Fábula ancestral Sueño hecho verdad Belleza y fealdad Juntos hallarán Más que una amistad Y de verdad Que nos encontramos Más que gustosos Porque nos encontramos Un gran actor Y él es el señor Rubén Cerda Muchas gracias por tu tiempo Rubén Bienvenido a Los Investigadores TV ¿Cómo te sientes De encontrarte con tantos amigos En este gran homenaje A un gran personaje Que por supuesto Es Don Francisco Colmenero? Pues me doy cuenta Que es una persona Tan tan querida En el medio del doblaje Y de la locución Y esto es una muestra Más que evidente De todo el cariño Que todos los compañeros Actores de doblaje Le tenemos a Don Pancho ¿No? Ya me harté Necesito Necesito Una voz femenina Alguien De la familia ¡Ey! ¡Ey! ¡Aquí estoy! ¡Mario! Ahí está ¿Me escuchas? ¡Ya grábame! Creo que ya es justo Que le diga algo A mi tío Papi Desde hace tres años He tenido el sueño De hacerte Este Merecido ¿Por qué no vino Chris Camargo? Y al fin ¡Ay! ¡Así! Quiero agradecerles A todos los que han colaborado Conmigo Para hacer esto realidad No me sentía Tan nerviosa Desde que Hice Amopli Te amo Te amo Quiero que recibamos ahora Con un fuerte Y caluroso aplauso A nuestro amado también César Filio Voy a aclarar Porque para Para la gente que no me conoce Mi nombre es César Filio Soy italiano Italiano por parte de madre Yucateco por parte de un ex amigo De mi papá ¿Ya lo conocen? Dicen que a los Dicen que a los 36 Te entra la reversa No es cierto Ahí me entró desde los 32 Los investigadores Un verdadero placer Ser la vocera De Wattestay Company En México Mi casa por 12 años Y es para mi honor Entregarle Un pumba original De José Cuartier Muchas felicidades No saben como me abruma Esta cantidad de gente Linda Compañeros Amigos Con los que he Trabajado tantos años Y No sé Es una emoción Muy grande Y Pues quisiera estar En el homenaje De alguno de los muchachitos Que empezaron hoy Estamos con Arturo Mercado Junior Y el día de hoy Se encuentra aquí En este gran homenaje Y me cuentan Que vas a ser uno De los conductores Cuéntame Cómo te sientes Reunido de amigos Que veo que se saludan fraternalmente Cuéntanos cuál es tu sentimiento Aparte de rendirle homenaje A uno de los grandes Es muy bonito Estar pudiendo trabajar Con él todavía Y poder tenerlo aquí Y hacerle este homenaje Poderle aplaudir Poderle dar un abrazo Entre todos Y estar Estar con él Aquí tenemos Aquí tenemos Una de las grandes Actrices de doblaje Erika Edwards Y aquí está con nosotros Cuéntanos Cómo te sentiste Fueron muchas emociones Dentro de este gran homenaje Y cómo te sentiste Qué tal Qué ha aportado a tu vida Don Francisco Colmenero Pues miren En primer lugar Este homenaje De verdad Es súper merecido Para una gran persona Como el señor Colmenero Yo tengo el placer De conocerlo Desde chiquita Entonces También para mí Esto es un placer Es una persona A la que quiero mucho Pero nunca se me va a olvidar Su carita Cuando recién salió Y vio todo Esa carita de alegría Del señor No se me va a olvidar Y a mí me ha dejado Muchas cosas Muchas enseñanzas Y en hacer las cosas bien Como el video que puso Al final De hacer las cosas bien Y de hacerlas con cariño Los investigadores Yo pedí un niño Un niño ¿No hay? ¿Y eso? ¿René? ¿Yanguet? Mira ¡Claro de canijo! Este ¿Sí? Ah perfecto Bueno pues Nomás quería dejar Mi saludo Y mi reconocimiento Y pues todo mi agradecimiento A don Francisco Colmenero ¿Verdad? Una institución En esto del doblaje Y pues yo quisiera Agradecerle Todos esos momentos Tan bonitos Todas las películas Que pues nos invita A grabar con él Y aprovechando Pues como ya pueden calibrar Mi preciosa voz Pues yo quisiera Reportarme ¿Verdad? Estoy a las órdenes Tiembla Pepe Labat Este reconocimiento De la escuela De Ténaco Y el talento escénico Natural y artístico Que vienen a entregarlo Lo que pedimos Que don Pancho Nos acompañe Por favor En este escenario Y recibamos Con un aplauso Quienes vienen a entregarlo Precisamente A través de Rosy Aguirre Nuestra querida Rosy Aguirre Nuestra querida Rosy Aguirre Nuestra querida Carlos II Don Panchito Pues a través de Rosy Queremos reconocer Su labor A través de muchos años De trabajo De talento De amistad Con todos nosotros Con todos los que estamos aquí Muchos Muchos Todos los que estamos Somos Ahora sí Que alumnos suyos Yo soy uno de los beneficiados De usted Don Pancho Para mí Usted Es Ha sido Y será siempre Sí Muchas gracias Don Pancho Gracias a todos Yo no 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 Te lo agradezco Muchos Bufitos Perdón Eres Bufi 3 Porque antes de huir Era el mundo Santos Hola Para crecer en un oficio Como el de nosotros Hay que aprender De los mejores Y de los peores Yo tuve La fortuna De aprender Lo mejor Del mejor De los mejores Señor Colmenero Muchísimas gracias Por haber sido mi maestro Por haber sido Un padre para mí Por haberme dado Un par de alas Para volar Y un par de pies Para nunca despegar del suelo Y sobre todo Por darme un par de orejas A nombre de The Walt Disney Company Y del mío propio Señor Colmenero Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video